como les va gente sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo del canal con noticias en este vídeo de mitad de semana toca hablar de varias cosas como por ejemplo algunos temas importantes que están pasando con hbo max el trailer de la segunda temporada de doom patrol el eterno juego de batman que nunca sale y aclaraciones de rumores que salieron por el lado de batwoman muere o no muere kate comenzamos en primer lugar hablemos de hbo max la plataforma que hace no mucho llegó a territorio estadounidense y que la verdad no ha tenido en primera instancia aparentemente la cantidad de usuarios suscriptos que esperaban pero también hay que tener en cuenta que de momento ya de entrada la plataforma no está ofreciendo material nuevo y esto lo digo en el sentido de que sus grandes tanques como puede ser el snyder cut para liga de la justicia recién saldrá el próximo año así que quizá ese número de suscriptores irá subiendo con el tiempo por otro lado el servicio streaming hace no mucho lanzó un vídeo promocional anunciando todas las series que saldrán este año y el próximo para dc y así se anunciaban varias de las propiedades de dc y por qué digo varias y no todas porque aparentemente y sorprendentemente se notaba la ausencia de strange adventures esta serie estaba planteada como una antología de historias únicas y sin nada más que decir no se sabe qué ha pasado con este proyecto mientras sigue vivo dc super hero high de elisabeth banks que tiene la misma pinta de ser algo estilo powerless que fracasó de una manera impresionante y por otro lado desde varios lugares han comentado de manera alarmante que el próximo mes varias películas de dc serán quitadas de hbo max el tema que no cuentan es que esas mismas películas volverán en agosto ya que como pasa con otros servicios de streaming como por ejemplo netflix van rotando su contenido de un mes para el otro es decir un mes está al otro no y al siguiente regresa ni más ni menos así que quédense tranquilos siguiendo con el tema de hbo max el servicio streaming se ha hecho con los derechos para la segunda temporada de doom patrol en exclusiva aunque realmente no termina de quedar claro si también lo pasará dice universe para latinoamérica por las dudas lo transmite a la serie cinemax pero bueno dejando eso se ha dado a conocer el primer tráiler de este nuevo año del show donde nos reencontramos con los personajes principales de la primera temporada y vemos la trama de esta segunda con dorothy la hija del doctor color la cual está perdida y el grupo debe ir a buscarla con urgencia ya que hay algo de cosas muy peligroso en esta historia pasemos a hablar de batman y un juego realizado por la gente de warner brothers montreal que no se termina de anunciar nunca un juego que según los rumores sería una especie de nuevo inicio de la saga arkham creado por rock steady que iniciaría con una historia donde estaría incluida la corte de los búhos el mítico sindicato de personas que controlan gotham desde hace cientos de años y que fueron introducidos en la continuidad new 52 de los cómics ahora los rumores hablan de un juego que estaría siendo anunciado de manera oficial en el verano estadounidense que está pasando ahora asimismo el tiempo de salida del juego sería mucho antes de lo que muchos piensan es decir que quizá ya sea lanzado como un título para la próxima generación de consolas como la xbox series x y la playstation 5 cerramos con un poco de batwoman y unos rumores más una desmentida oficial que ocurrieron en las últimas horas en primer lugar se había corrido el rumor de que en la segunda temporada de la serie podríamos contar con la llegada del espantapájaros como villano principal un personaje que se mencionó varias veces con referencias directas a este como por ejemplo mostrando su gas del miedo desde el crossover elseworld hasta en la misma serie de batwoman pero ese mismo rumor vino acompañado de una información que decía tener el insider daniel richman quien comentaba que quien sería asesinada para la segunda temporada del show inmediatamente quien salió a desmentir esto ha sido la mismísima showrunner de la serie caroline rice comentando que esa información era falsa kate no va a morir en la segunda temporada sino que estará desaparecida y esa historia formará parte de toda la temporada es decir el misterio de adónde fue que así que rumor desmentido y todo claro que no va a morir en la misma serie no va a morir en la misma serie no va a morir en la misma